¿Qué tal amigos? Esto es Ecuador Olímpico, el noticiero que trae para ustedes semana a semana todas las actividades del deporte olímpico, nacional e internacional. En esta ocasión continuamos con las buenas noticias. Emilio Falla acaba de clasificar a Juegos Olímpicos. También tenemos el perfil de otro deportista que obtuvo su pase a Londres y por supuesto más de Roy Morán en un día en el deporte. Así que desde la plazoleta del Comité Olímpico Ecuatoriano iniciamos con la información. Bienvenidos. En días pasados se celebró el Campeonato Nacional de Squash, en donde más de 90 deportistas se dieron cita en la ciudad de Guayaquil. Veremos todo lo que sucedió. Mientras que McDonald's premia la creatividad de una pequeña niña por medio de un concurso enfocado en el espíritu olímpico. Todo esto por la celebración de la fiesta más importante del deporte, los Juegos Olímpicos Londres 2012. También tenemos noticias acerca de nuestro representante ecuestre para estos juegos. Se trata del jinete Ronald Zavala, quien ya emprendió su viaje. Todo esto y más a continuación. 90 deportistas se dieron cita en el 28º Campeonato Nacional de Squash, realizado en las instalaciones del Terraza Raque Club del Gran Hotel Guayaquil. Las categorías disputadas fueron desde la Sub-9 hasta la Sub-19, tanto en damas como en varones. En la categoría Sub-9, varones, el pichinchano Emilio Castillo se adjudicó la medalla de oro, relegando el segundo puesto a Esteban Dávila y en tercer lugar a Javier Romero. Hice todo lo posible para... hice todo mi esfuerzo para ganar y quedar en primer lugar. Dedico este triunfo a Dios, a Pichincha y a mis padres y a mi escuela la SAI. Todas las partidas fueron muy disputadas, pero la sorpresa la dieron las damas, pues demostraron mucha agilidad y decisión en el momento de competir. Sí, es un partido súper duro, siempre me ha tocado jugar contra Ana, siempre ha sido muy difícil para mí, muchas veces me ha ganado, pero por fin gané un 3-0 y fue difícil, pero me gustó, me sentí cómoda y fue algo chévere. Sí, jugué muy duro y he estado entrenando mucho y he logrado el tercer puesto en esta oportunidad. El administrador del Gran Hotel Guayaquil, el señor Gino Luzzi, se mostró muy satisfecho de seguir considerando las instalaciones de su prestigioso hotel para grandes eventos deportivos como este. Bien, es nuestro vigésimo octavo, hemos tratado de ser constante. Nosotros cuando emprendemos algo, precisamente es el éxito del Gran Hotel. Tenemos constancia en hacer las cosas, primero que con mucha seriedad y constancia hemos seguido adelante con la promoción del squash. McDonald's premió hace varios días atrás a la niña Irene Palacios Novoa de apenas 12 años, quien se adjudicó como la ganadora absoluta del concurso que esta institución hiciera oficial hace un mes atrás con el lema Viviendo el Espíritu Olímpico y que consistía que niños desde las edades comprendidas de los 8 a los 14 años deberían acceder al sitio web y presentar una nota creativa por la pasión al deporte que se disputa en los Juegos Olímpicos. Adicional a esto, aduntar una foto o video que exprese ese sentimiento. Bueno, me siento muy orgullosa de mí por haber cumplido un paso más de todas mis metas y me siento también feliz porque con la perseverancia se consigue algo y este es el resultado. Sí, el mérito es todo de ella, realmente me complace poderla acompañar. Estamos muy contentos porque la perseverancia de Irene hizo que consiga este premio. Entonces cada cuatro años ellos lanzan este programa. En este caso le ha tocado a Irene Palacios, esta chiquilla que tendrá la oportunidad de estar con los atletas ecuatorianos. El director de marketing de McDonald's Ecuador, el señor Samuel Castro, estuvo presente durante la premiación oficial y fue el encargado de hacer la entrega de los pasajes aéreos. Irene es una niña que se destaca en su colegio conciencialmente, una niña muy deportista. Hice un video muy creativo que impactó al jurado. Habíamos escogido 10 finalistas, de los que nos fuimos rankeando y ella fue la feliz ganadora del concurso. Ronald Zavala, nuestro jinete ecuatoriano, quien nos representará en las Olimpiadas de Londres 2012, viajará junto a su caballo a Holanda y posteriormente a Inglaterra con el objetivo de cumplir varios entrenamientos antes de su participación en los Juegos Olímpicos. Muy contento y bueno, es una meta que se ha logrado después de luchar toda la vida por llegar a esto y muy contento y por suerte estamos llegando con el caballo que mejor nos ha ido en toda esta ruta olímpica. Zavala, quien recientemente realizó una prueba calificatoria final en New Jersey, previa a Londres, requisito requerido por la Federación de Ecuestra Internacional, es el segundo jinete ecuatoriano en acceder a unos Juegos Olímpicos. Para ampliar esta información no dejen de visitar nuestro sitio web www.coe.org.es Es momento de hacer una pausa, pero no se despeguen de Ecuador Olímpico porque al volver tendremos en nuestro segmento Héroes Olímpicos el perfil de un destacado deportista de boxeo. Se trata de Carlos Góndora. Ya regresamos.